Hola chicos, vamos a dar un repaso a las próximas competiciones internacionales. ¿Cómo estás hijo? Muchas gracias por invitarme a un programa más. Estoy muy bien. Bueno chicos, ¿qué pasa? Que estoy gritando mucho. A lo mejor hay que bajar un poco al este. Bueno, próximas competiciones internacionales. Lo primero que tenemos son los clasificadores del mundial. ¿El mundial dónde se va a celebrar? Por si hay gente que no lo sepa. En Qatar, que es justo de donde se acaba de ir Xavi. Xavi. Xavi se ha ido de Qatar. Mucha gente no quiere ir a Qatar porque al no ser un país democrático y tener como unas leyes machistas y tal y cual. Pero bueno, al final todo el mundo va a Qatar. Todo el mundo va a Qatar. Porque la pasta manda y dice, joder, aquí me van a dar unos hotelazos de 5 estrellas, mucho dinero, un poco de petróleo. Bueno, eso me lo estoy inventando. Estamos exagerando. Un poco de humor. Total, ¿contra quién tenemos que jugar ahora Hugo Márquez? Bueno, vamos a empezar a jugar, que te voy a decir los días, el día 11 del 11 contra... El 11 de 2021. De 2021 fue el Tanado y ya estamos a 6, no, a 5. A 6, a 5. Sí, cuando lo grabamos estamos a esa, sí. Y va a jugar el 11 contra Grecia. España-Grecia, que España va segunda y luego... Sí, pero ¿cuánto le metió a Grecia la otra vez que jugamos contra Grecia? 2-1, creo que fue. Sí, yo creo que... Mira, a Georgia le ganamos 4-0. Ah, no, 1-1 fue, no me acuerdo. 1-1, o sea que empatamos contra Grecia, efectivamente. Contra Grecia, sí. Madre mía, no. Entonces hay que ganarla. No podemos volver a empatar. Y venimos de perder una final contra Mbappé, iba a decir. Contra Francia y otra contra Italia. O sea que hay que ganar, bueno, clasificarse y ganar el Mundial. Bueno, 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 pero vamos a ir poco a poco. Lo primero es ganar a Grecia, no empatar, porque Suecia, ¿contra quién juega? Contra Georgia. Suecia juega contra Georgia, yes. Y le va a ganar. Le ganamos 4-0 y Suecia le empaneó también, o sea que sí, le va a ganar. Entonces nosotros tenemos que ganar a Suecia, o sea, lo tenemos a huevo, tenemos que ganar. A Grecia que bueno, yo creo que podemos, y luego a Suecia. O sea, hay que ganar los dos y nos ponemos primeros y ya está. ¿Y cuánto le metió Suecia a Grecia? Que no lo encuentro por aquí. Suecia a Grecia le metió... Ah, sí, 2-1. No, no, 2-1. No, no, ganó Grecia, Suecia. 2-1. Grecia. Grecia ganó a Suecia. Pero Suecia juega contra Georgia. Ya, ya, pero lo que te quiero decir es que nosotros jugamos contra Georgia. ¿Y le ganó 2-1 entonces contra Georgia? Sí, creo que sí. Pero luego le metió 2-0 a Georgia. No, a Grecia. A ver. Vale, yo tengo que Suecia ganó a Grecia 2-0. Sí. Que Grecia le ganó a Suecia 2-1, o sea que eso ya está. Lo que es Georgia, que es lo que me había confundido, ¿no? ¿A Georgia cuánto le ha metido? A ver. Y Suecia juega contra Georgia y contra España, claro. Suecia le metió 1-0 a Georgia. Luego no es tan fácil. Le ganó 1-0. Entonces, resumen, ¿qué es lo que estabas diciendo? O ganamos a Grecia y a Suecia o no nos ponemos primeros de grupo. Claro. Bueno, yo quiero ir primero. ¿Qué? Yo quiero ir primero. Muy bien, pero o ganamos a Grecia o a Suecia. Por eso hay que ganarles. O sea, si, por ejemplo, si empatamos con Grecia o empatamos con Suecia, quiero decir que como Suecia va a ganar a Georgia, se supone... No nos podemos poner primeros, claro. Aunque tienen dos puntos de ventaja. Claro, pero por eso, si ganamos a Suecia, vamos. Que parece poco, pero mucho. Es mucho. Bueno, ¿y qué otras competiciones internacionales? Ya que sabemos que vamos a jugar el 11 de noviembre y también el 14 de noviembre, ¿no? El 11 de noviembre contra Grecia y luego contra Suecia. El 14 contra Suecia, ¿vale? Todo lo que acaba en Ecia. Entonces, próximas competiciones internacionales. Tenemos también la Champions League. Eso es, la Champions League. Que como las apuestas son malísimas, vamos a hacer una pequeña quiniela, una pequeña apuesta sin dinero. Como un... ¿Quién crees que va a ganar? Y si gana... Y luego, cuando se vea el resultado, si yo he adivinado, pues muy bien. Y si has adivinado tú, pues muy bien. Claro, vamos a hacer un poquito algo de Suecia. Vosotros también ponednos en comentarios, por favor, quién creéis que va a ganar. Pero antes os voy a enseñar cómo está la cosa. O sea, en el grupo A, Manchester City es el primero y el PSG el segundo. Brujas y Leipzig están por detrás, ¿no? Veamos los puntos. El Manchester tiene nueve, el PSG ocho y el Brujas cuatro. Vale, tenemos el grupo B, que tenemos Liverpool, ¿no? Tenemos al Liverpool con 12, al Porto con 5 y al Atlético con 4 y al Milan con 1. Claro, el Atlético de Madrid ya no depende de sí mismo, ¿no? O sea, ha perdido dos y ha ganado uno. El Liverpool ha ganado los cuatro. El Porto ha empatado dos y ha ganado uno. El Atlético de Madrid se puede quedar fuera, chicos. Se puede, pero, o sea, yo lo dudo. Creo que va a pasar el Atlético, todavía quedan dos partidos. Por encima del Porto y del Milan, ¿tú crees? Yo creo que sí. Vale, muy bien. Me gusta esa esperanza, me gusta esa esperanza ahí que tienes. Bueno, ¿qué más podemos ver? Podemos ver que en el grupo C tenemos al Ajax primero, Dortmund segundo. El Ajax arrasando. Ha arrasado todos y es una locura, o sea, sangre joven. El Dortmund está empatado con puntos con el Sporting de Lisboa, ¿vale? Sí, igual el Dortmund, sorprende. Y el Besiktas ha perdido todos. Pobre. Perdió 4-0 contra el Sporting hace poco. Vale, y aquí tenemos el grupo D, que está el Real Madrid el primero, ¿no? Con 9 puntos y tenemos al Inter de Milan segundo. Tenemos al Madrid con 9, al Inter con 7, que todavía nos queda un partido pendiente. Al Sheriff con 6, o sea, todo es muy cerca. Y al Shakhtar con 1. Vale, y en el grupo D tenemos Bayer primero con 12 puntos, que ha ganado todo. Sí. El Barça con 6 puntos ha ganado 2, ha perdido 2. Tenemos al Benfica, que ha perdido 2, gana 1 y empatado 1. Y el Dinamo, que ha perdido los 3 y empatado 1, ¿no? Y en el grupo F tenemos al Manchester United, ha ganado 2, ha empatado 1, ha perdido 1. Villarreal ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado. O sea, tienen los mismos puntos. O sea, 7-7, ¿no? Atalanta, sobre todo el Young Boys, va muy por detrás. Y en el grupo G tenemos al Salzburgo, que va con 7. Lille va con 5, Wolfsburg y el Sevilla va al cuarto. Ha perdido 1, ha empatado 3. O sea, lo hemos perdido. Aquí vemos la Juve, ¿no? Aquí vemos la Juve, que tiene, atención, ha ganado los 4. El Chelsea ha ganado 3 y ha perdido 1. Y luego el Zenit y el Malmo. O sea, aquí va a estar claro que la Juve y Chelsea pasan para arriba, ¿no? Y ahora vamos a ver en el calendario, ¿no? Que es el 23. El 23 de... Que yo tengo una operación. Bueno, operación no os voy a asustar. Tengo una intervención. Con lo cual... Vale, Bayern Dinamo, ¿quién va a ganar? Bayern Dinamo. Va a ganar el Bayern 6-0. 6-0, perfecto. Vale, tenemos ese mismo 23, Chelsea-Juventus. Yo digo 1-1. Ah, lo ponemos, vale, vale. Ponemos 1-1, Chelsea-Juventus. Chelsea-Juventus, a ver... Sí. Ah, vale, vale. Yo iría al del Villarreal, vale. Vale, pues vete al Villarreal. Si estás así, venga, prefiero ir en orden. Villarreal-Manchester United, yo creo que le va a ganar el Villarreal 4-0. 4-0, yo creo que no. Perdón, el Manchester 3-0. 3-0, al Villarreal, yo creo que no. Sí, o 3-1, 3-1. Yo creo que van a quedar eso, 2-1, Manchester 2, Villarreal 1. Con Cristiano. Siguiente, ahora vamos en el orden. ¿Podemos decir Chelsea-Juventus 1-1? Yo creo que va a ganar la Juventus 2-0. Va a sorprender. Ah, la Juve 2-0, yo creo que no. Yo creo que no. El Chelsea es el... Es el ganador, sí, actual campeón de la Champions, pero vas a aprender la Juve. Vale, Barcelona-Benfica, ¿qué pasa? Con Xavi ya, ¿no? Barcelona-Benfica con Xavi, Xavi, perdón. Va a ganar... Van a empatar 1-1 el Barça, yo creo, sí. Vale, vale, vale. Yo creo que va a ganar 2-1 el Barça. Fíjate lo que te digo, 2-1 va a ganar el Barça. Ya 1-1. Acordaos, acordaos de esto para que luego... Ahora, Sevilla-Volsburgo. Sevilla-Volsburgo, yo creo que... El Sevilla ha perdido todo, ¿no? Lo habíamos visto. Ya ha empatado 1. Ya ha empatado 1. No, ha empatado todos y ha perdido 1. ¿Y el Volsburgo que va por... O sea, va el tercero. Sí. Vale, pues yo creo que aquí puede ganar el Volsburgo, ¿no? Yo creo que el Sevilla 2-0. 2-0. 2-0. 2-1. 2-1. 2-1. Oye, estamos demasiado de acuerdo en todo, ¿no? O sea, me estás confiando, ¿qué pasa aquí? Vale, vale. Y tenemos al Malmo Zenit, que aquí nos da igual. Son los dos de abajo del grupo. Sí. Vamos a... Yo creo que se van a meter... Gana el Zenit 3-1. Yo creo que se van a meter los dos... Dos goles en propia puerta cada uno y va a ser 2-2. Que sería un menos 2-2, menos 2. Vale. Yo creo que eso va a ser. Vale, aquí tenemos el Lille-Salzburgo también, que creo que son los... Lille va segundo y Salzburgo creo que va el tercero, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que aquí el Lille le va a ganar 2-1, ¿no? El Lille al Salzburgo, yo creo que va a ganar el Salzburgo, que... Te lo piensas demasiado, es un coñazo esperar. A ver, a ver. Un segundo, un segundito. A ver, es que yo lo digo ahí... ¡Bum, pim, pam, king, can, rinky! Me da la cabeza. Vale, vale, vale. Yo creo que gana el Salzburgo. ¿El Salzburgo al Lille? 2-0, sí. ¿Pero el Lille no va por delante del Salzburgo? Da igual. Ah, vale, vale. Vale, vale, pues te mostré. Me voy al Young Boys, Young Boys. ¿Por qué dices Young Boys? Tío, o sea, ha estado tres años en Estados Unidos, tío. Me ha salido solo. Young Boys es una mierda, tío. Young, young, young. Young Boys. Young Boys. Chicos jóvenes, significa Atalanta. Va a ganar el Atalanta 4-0, digamos. Vale, yo creo que aquí va a ser un 3-1. Luego el Besiktas, Ajax. Déjame decir mi cosa, ¿no? 3-1, 3-1, Atalanta, Young Boys 1, vale. Besiktas, Ajax, Ajax, ¿cuánto va a ganar? Va a ganar el Ajax... 11-0. Yo creo que 6-1. 6-1, vale. Yo creo que no. Yo creo que va a ganar 11-0. Vale. Prometido. Vale, tenemos el Inter Shakhtar. Bueno, aquí creo que va a ganar el Inter Shakhtar. 3-1. Siempre hay Shakhtar, mete un gol. No, no, no. 2-2. ¿2-2? 2-2. Vale, 2-2 yo creo que no, que 3-1 el Inter. Sporting Dortmund. Dortmund. Yo creo que aquí el Sporting de Lisboa... Yo 2-2 también. Sí, 2-2. Me da igual este partido. Para mí no. Manchester PSG. ¡Uy! ¡Se que viene! ¡Se que viene! ¡Se que va a virle! Manchester PSG. ¡Uy! El PSG viene a ganar 4-1 o 3-4-1 creo. Contra el este. Yo creo que va a ganar... Pues el Manchester City creo que va a ganar. Y... 3-1. 3-1. No, 2. 3-1. 3-1. 3-1. Vale. El Manchester City va a ganar 5-1 al PSG. ¡Uf! 5-1 al PSG. Acordaos de lo que os digo. Atlético de Madrid-Milán. Que empataron a uno la última vez, me parece. 5-1. Atlético de Madrid-Milán. A ver. ¿Cuánto? Yo creo que gana el Atleti 1-0. Vale. Muy bien. ¿Te acuerdas desde que tú y yo fuimos a una vez vestida con las camisetas del Milan? Sí. La boda de Macarena, ¿verdad? Tenemos la misma. Y... Joder, qué bonita. Pues yo creo que por eso solo va a ganar el Milan al Atlético de Madrid. Y lo siento, le va a ganar 2-1. Uf. Ojalá. 2-1. Ojalá. No, no, no. Le he dicho en Brahma. El Sheriff Real... No. Liverpool-Porto. Perdón. Liverpool-Porto gana el Liverpool... 3-1. 4-1. 4-1. Vale. Tú dices 4-1, yo digo 3-1. Vamos al Club Brujas-Leipzig. Este partido no me puede importar menos. Me suda un huevo. Pues yo creo que el Leipzig empató a 2 con el PSG. Creo que gana el Leipzig 2-0. Uf. Pues venga, yo digo 2-1. 2-1. Sheriff Real Madrid. El Sheriff nos dio una... ¿Cuánto no gana el Sheriff? 4-0 gana el Madrid. Sí, pero ¿cuánto no gana la otra vez? La gana 2-1. Y el Madrid lo intentó por todos lados. Nos faltó definir bien, pero va a ganar el Madrid 4-1. 4-1. Yo no. Yo digo que le va a humillar y va a ser 4-0. 0, Sheriff. O sea, 4-0. 0. Porque he dicho 4-1 por el partido anterior. 4-0. Y luego ya nos iríamos a la jornada de diciembre, que no vamos a hablar de ella, ¿no? Hablamos de esta y ya está. Bueno, chicos, ¿qué? No me puedes hablar en el vídeo, me tengo que editar. Llevamos 12 minutos. Vale, chicos, pues esto ha sido, ¿no? Esto ha sido todo. Esto ha sido todo, pero es el principio, chicos. Esto ha sido lo que viene ahora en las competiciones internacionales. Todo bastante, la Champions lo noto ahí un poco blandengue. ¿Cómo que blandengue? ¿Por qué? La Champions, es emocionante. Porque, sí, pero digo, los partidos que hay como que yo ya quiero ver octavos, cuartos, semis y final. Poco a poco, tío, para que el año… Es que soy muy impaciente. Estos partidos son un poco blandengues ahí, pero no sé. No, hombre, PSG, Manchester United. Digo, PSG, Manchester City. Sí, ese es interesante. Y darle una pana al Sheriff, que nos humilló 2-1, un equipo ahí totalmente desconocido. El otro día le di una buena pana, creo que fueron 3-1. Claro, hombre. No me acuerdo, corregidme si me equivoco. Despídete, que luego te voy a editar. Chavales, nos vemos en la próxima. Dejad un like, suscribíos, compartid, dejad un comentario. Y hasta la próxima. Hei, hei. Hei, hei.